Música Que casco, aquí casco iniciando directo, oiga pa En que chompy? De mi canal youtube bro Cómo se llama? It's chompy, barra baja It's barra baja chompy Ay busque de ahí Cómo se llama? It's chompy, barra baja Quien está viendo el directo que se escucha? Ah soy yo soy yo, se está probando Ok, ahí se me puedo hacer meter Ok, it's chompy, barra baja No, it's, barra baja, chompy Con doble i Ajá, yo se ve Y cómo se llama el directo? Playing some codzombies To what round I can get Ahí Espero de ahí, si no ponga el canal Bueno Ahí sí me acuerdo, ya se deó creer meter ahí Sí Ay chompy Oh voy a hacer algo, voy a verlo desde play Pero ya, ya, ya se metió Ya encontró? No, voy a verlo desde play Me suscribo Y en teoría yo podría verlo desde otro lado Ok 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 Vamos a ahogar ahí Ya, ya estoy suscrito Hmm, de gracias por eso Vamos a estar ahí Vamos a matar a 300 zombies Ya, ya está en el directo Sí, ya chompy Ay ese casco un toque Chopi, chopi, chopi Por favor chopi, dígame que tiene forma y está activado Ajá, que sí lo actualizo Chopi Y le gané un odio a chompy No, por qué? Ajá Chopi, es que ahorita están dando La, la vara de aqua night rocks cup Eh, en duos Y creo que es con el antiguo mapa Oh, en serio, si es con el antiguo mapa así dentro Eh, di, dele, falta de más Te voy a probar algo abajo, rápido Va a orar, a ver Estoy entre Warzone Ya, ya me oré Warzone No, no se me descargo Ok, ya ni si directo, que hay para que busquen un terquito ¿Venga? Ajá No, no 4 Y para poner a Fortnite Paso, tengo 4 juegos Oh, Waskar Rainbow Oh si, me trae 4 personas Ya no voy a poder tener el grupo en público Si hay Chompy Quiero estar en un plinche grupo solo con Chompy y no me dejan Y también Casco, porque Casco ya mandó sub Ya mandó suscripción ahí Y ahora vamos a jugar 9 chavales No, no voy a gastar mis chicos Ah no, Chompy es fake No, ya Chompy Me cago, no importa Ya quería jugar por mí Igual vamos a jugar aquí 9 No, yo voy a jugar con el mexicano Ahí está Chompy Voy a jugar con el chompy Voy a jugar con el mexicano Ya casi le hago Le puedo hacer mod desde directo Desde mi época Un poco Haga mi moto Haga mi moto Voy a ver si puedo hacer un moto en el iPad Pero hay uno ahí A ver Este mapa es súper chulo No sé que ahí va a ver usted cómo va a jugar zombies Pero Lo que hago es agregar moderador Listo chaval Sos moto 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 No sé que ese mapa No sé que es que es un auto Que es un auto Dime Tiene que ver Sos moto Sos moto Dime No sé que es un auto ¿Cuánto le falta para establecer? ¿Cuánto le falta? Hay escenas eróticas, ¿si va? No entiendo, hay sangre Eh, preparando para descargar, me va a durar por Fortnite Pero, no importa, cuando ya vaya como, cuando le falta una hora y encierro, algo así No me sale, oiga Eh, se estaba buscando, una pregunta, eh Matías, ¿está suscrito usted para suscribirme? Sí, 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 está suscrito, estoy suscrito Ok Y dígale que si me puede desmutear, por favor Y Matar, que ahí sé que se puede desmutear Vea, yo no voy a hacer mensajería, ok Yo estoy en mi directo, sorry Yo aquí, ya no hay mensajes Choppy, cálmese, se empieza a ver, va a estar súper así Y no te quedas la gran leche Sí, 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 tranqui, tranqui Bueno, ya ahorita voy a matar Oiga, voy a hacer tracinemática porque nadie lo está viendo Ah, sí Se va a pasar a un compa, que me encanta jugar zombies, ahí para que lo vea Se va a pasar a los compis Deku, déle listo Me preguntes a dónde está Deku Eh, se va a decir a Ranhan Se va a ir directo ¿Está cerca? Ranhan Se va a decir a Ranhan, que va a ir directo Oiga, aquí está mi compi ¿Qué ves hombres? ¿Qué Juan? Vamos a mandar el link del video De directo ¿Qué Jorgen? Jorgen Ahí, aquí haciendo directo No hay re... No hay re... No hay re... Tengo que ser raro, güey Sí, ser muy raro, güey Ya está fuerte Chope, no puedo más cerote, no, o sea, tiene buen nombre, pero no puedo más culo. No me gusta, mucha luz, mucha luz. Ya ves, ya ves la entrada. Aguante para ver comentarios. Chope, yo también estoy en el stream. Pero no era porque usted había hecho, es que yo... Ah, siendo competente, eh, imagina. Yo tengo tres. Bueno, el desafío de este directo es a ver hasta que Ronda One está haciendo de escudo y de paka punch, porque distra que pereza. Mentira. De adecu, se está metiendo en la punta. O sea que hoy no voy a hacer el desafío de Odin. Bueno, voy a hacer el de... Mmm, voy a hacer el de Ra. A ver cómo son los desafíos de Ra. Los desafíos son buenísimos. Vamos, matarás... Cuchillo, let's go. Deku, pongas el Atomicon, la escopeta Pompazul y... Y ya. Ya para nada, ya estás viendo directo, man. No. No. Deku, Deku. muy bien chuchipatos total de gink esta 720 y para que sea 40 por dicha no lo puso a 4 la 4 tampoco es la peor no, no, imagina ya unos, unos 40 ya mate que ya casi va a haber la armadura de este macho ya casi va yo le aviso cuando ya ya se lo mande tambien por chichi lo mande me encanta jugar solo zombies es que uno tiene 2 vidas la partida de aqui dura un momento ah chompy esto es mas facil bueno osea no porque es un solo no porque es un solo y tambien ay no puedo hacer las varias chompy pero solo se puede reir osea me refiero a como si alguien se muere total o pueden reir con chicles como digamos como power ups digamos como con alguien es que es primero lo noquean y tiene una pizona para que ahi me ayude en primera ronda ya el pez sin servirle quien es el pez con la maldita cuanta vuelta si yo lo ve si esta hablando si ay no pero yo se que hace eso si Angel no esta hablando verdad yo que? Matias oiga talve es por el evento ese este tipo que iban a dar como un camuflaje osea Angel de que usted es un pai que se llama western osea Angel de que usted es un pai que se llama western maie maie por que no define si a la gente culpandome maie ni se que es Usted si son dos usted siempre es de la misma para de esos era que se el pai maie hable 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 maie me siguen culpandome se vale gancho batia se vale gancho se se cae como se va quieto configuracion de transmision si configuracion de transmision si configuracion de transmision ajam ah ver comentarios ah no 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 confirmacion comenta comentarios hablados mensajes de los espectadores mostrar mensajes de los espectadores aja yo creo que ya lo quite yes sir ya lo quite papi ya lo quite bro muchas gracias chumpe pero ah que rico gracias no no hay mcdonald no hay mcdonald si es el espada de mundo y nosotros aqui quejandos jürgen no se que le gustan cosas de mitologia verdad este mapa es sobre mitologia verdad eso de todas aqui esta esta el templo de ra templo de odin templo de danu que no se quien es una maine no se que ah danu y templo templo de zeus si usted hijo de lanu chumpe en serio sorry sorry bueno estan esos templos y el mapa es un codicio jürgen esta suscrito a chumpe me salen esos canales verdad los que estas dos buchetes 3 2 1 como se fue un empleado yo tambien quiero poner los mios si oh si es 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 le peor es que chumpe no esta suscrita yo vivo todavia yo vivo soy sos en uno usted sabe de contraje tibora no ahora se No, ya solo pasa a un amigo ahí para que el que le encanta a ver zombis Para que se le pasa a los zombis Para que se le pasa a los zombis Para que se le pasa a patrocinio de una así Encarna es porquisa Y pasa No se imanece Ni si Si Que beso No hay niña niña. ¿Qué? Son negros, hijo. ¿Estás jugando Draco? ¿Puedes ser? ¡No te quedes ahora! ¡Ay! Este personaje me cae. Bueno, para que le den ojo es porque tiene que ser humano. El personaje mexicano... No me cae mal porque es mexicano, yo no he tenido ojo. Me cae mal porque hago el español a veces. Que me toco el personaje mexicano y me cae mal. O es un español, yo no sé. Que me cae mal un personaje... Me cae más de personaje... Me toco un personaje latino, ¿verdad? Y me cae mal... No por los argentinos ni nada de esas barras. Me cae mal porque hace como... Así, hablo en inglés, todo chill. Y hablo de repente en español, todo feo. Matías. No me gusta cuando hacen eso, o hablo en español. Usted sabe quién es Blue Boy, ¿verdad? Usted siempre sabe que soy yo ese. Sí, yo sé, pero es que, o sea, Jetta... O sea, es que Jetta ya es diferente. Es como el aviar bien. En cambio, estaba ahora... Nunca en la historia... Nunca se mencionó que este mal era mexicano... Hasta que uno lo tuvo que deducir... Porque más solo hablan español a veces. Y papá diciendo... Cuenta tus vallas, you, man. No, no, no. O hablan español, o hablan inglés. No, 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 no. Porque no me deja poner mesesito. Me puse nombre aleatorio. Talió la vara. O sea... O sea... ¿Quién es ese mal? No sé, es un nicaragüense. ¿Por qué tenía que ser nicaragüense? Bueno... ¿Eso es José o José o José? No... Porque tú me va a ponerle, o sea, al pizzer. Ceci, ¿por qué no podía ser un mexicano? Sí. O sea... No me pondría un nombre normal y corriente... Si fuera de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No estaba? No. ¿Qué cosa? Chopi, es que un mal así... Super random en un directo mío... Eh... Se metió... Se llamaba... Wester. Ajá. Y después se metió al stream de Deku. Y así... No, al mío no. Ah, no, sí. Ah, no, sí, sí. Ahora que me acuerdo sí, ese mal se metió mi directo. Sí, sí, sí. Se llama... Ceci, ¿sé cómo se llama en directo? ¿Cómo se llama usted en YouTube? ¿Ceci? Entonces ya escuché a Ceci. Ah, José Ángel. No, eh... La mamá, él... ni yo. La mamá de... o la abuela. Si estas hablando yo tengo que que a... a veres collado Ay Ceci 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 Cómo ustedes que se llama en YouTube? Casi, no he pasado Ceci I do not like how big Western Artface... No he was, no he was... Ese si soy yo Bewe! Digo que Western Artface. Ok creo que Ceci no me escucha Verga, lo tienes, lo tienes Adiós Ay... No dijo que tenia muteado a... No dijo que tenia muteado a... Eh, me falta... Me falta, me falta, no me cargan... Eh... No me cargan más tarde como se... Dios mío... Este priest es bastante el butchero... No, usted vio el di... Bueno, usted vio que había hecho un directo de Minecraft, ¿verdad? No gracias. Diego Necali es no... Ma, íbamos súper avanzados en ese mundo. Y no sabía que empezó a llorar, pero eso fue ayer. Ma, y Pepe se mete debajo de los sillones, me desconecta todo. Cuando estaba moviendo el mundo y se me perdió el mundo, se me voló. Qué asco, Eko, yo tenía un montón de cosas. Mi casa, oiga. La casa del minuto, ¿no? Usted no tenía casa de Giancarlo, pero... No, es que para qué más... Es que es un desperdicio de hacer una cosa. ¿Por qué nos hizo Han...? No, no, me adelantara... Me acercas cinco veces. Cuando me maten en zombies... Y me salgo, y de ahí se me descarga con 20 minutos. ¿Qué pasó ahí, Matias? Yo no sé. Yo cuya mandó suave, que... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Publicidad! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No, los youtubers chame ponen la vara del porcentaje de personas que no están suscritas. ¡Ah, sí! ¡Uno en el chat y me saco una pena! ¡Chico, el 40% de ustedes no están suscritos! ¡Suscríbete! ¡Uno en el chat y me corto una vena! ¡Acabo en el decu! ¡Uno en el chat y le doy un beso a Deco! ¡Y le dono 2 dólares por ciento! ¡No, usted hace eso, Deja! ¡Uno en el chat! ¡Y se pone motivos! ¡Ay, no! ¡No hago mod peros de mi vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y si no hago mod de vida! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esa es una causa que sí se debe presenciar! ¿Verdad, pana? ¡Si esa causa! Esa... 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 Esa es... Eh... Su pack es algo que sí se... Tener, digamos. Es una causa importante. ¡Ja, ja, ja! ¡Usted pasa! ¡Pack y yo se va vendiendo hasta dos profes, oiga! ¡Eh! ¡Qué profe pago! ¡Ah, Didier! ¡Dier vuelto loco! ¡No, hombre! ¡Eh! ¡A ver! ¿Qué Didier pagaría por Jürgen? O sea, ¿qué profe ama Jürgen? ¡Muyo! Aquí decimos que soy aburrido ¿Algún profe ama Jürgen? ¡Ay, madre! ¿Tú eres un Deku o Sofie? No, si no... ¿Estaba viendo TV? ¡Sí! ¡Ya soy un c***o! ¡No, mentira! ¿Deku? ¡Muy, Deku! O sea, ¿qué le pasó hace un rato? ¿Qué qué? ¿No soy un profe? No, que hace un rato eso estaba como re cringe ¡Ah! ¿Por qué estaba lloviendo? No sé ¿Qué? ¿Ya no? Me puse un modo sexo ¿Qué? ¿Qué? ¿Y Deku y Ceci expuestos aquí en directo, chavales? Lo siento, que les diga, pero creo que han sido expuestos en el chat, ¿ya oyó eso? Hay una invitación, sale en el directo Uno en el chat y Ceci me da la casa Uno en el chat y Ceci me regalas un pinche lambutini edición ahí Uno en el chat, oiga, y Ceci me da un beso, me da un beso Uno en el chat y Ceci me da la casa Ya, 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 ya ¿Ya, ya se quema? ¿Ya ya, ya, ya se quema? ¿Ya? ¿Ya, ya ya? ¿De qué? Pesas, te puedo callao Pesas, te puedo ganar de querer ¿Qué tiempo me pego? Yo, pi, es que no, lo mejor fue apenas vimos el dm de mucho más Eso fue como el mejor ganadí que he sacado Mucho buah Mucho buah Mucho buah, buah, buah Un contender llama a los campeones de R.A.R.A. Cuando yo era un hijo, quería ser un alianza. Los campeones de R.A.R.A. Los campeones de R.A.R.A. Jurel, ¿está en directo ahí? No. Estaba ahí en todo el video para que vea esta parte. Oh, sí. Eso es absolutamente satisfactorio. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Now this should hold back my throng of admirers. A challenge met. A God of peace. Ahí está cuando yo está ahí. What, what, what? ¿Por qué tengo cuatro personas viéndome? Sí. Eh, ¿de qué uso o qué? Ah, yo listo. No, no. Tengo que matar. Tengo que matar más. Bien. Bien. Ah, sí, una vez. Es que estamos en el campamento. Y yo estaba en el momento exacto. Porque estoy estudiando muchas veces que hay un campeón. Es que en el campamento hayamos en un carver. No, no. Ambos casi. Están bien. Están bien. No, no. Están bien. Están bien. Están bien. No, no, no es pesaron pero. No sé. Si, yo estaba con pato y el pato me hizo WINK cuando te pases que estaba de moda El pato me hizo WINK y entonces yo voy al baño y yo veo eso y que yo Yo estaba hoy y eso, cheeeee ¿Cómo se chompe de mujer? Expuesto Le decía, tengo que cambiar el nombre, tengo que cambiar el nombre y es chompeado, una vez así Chompe de mujer, ¿cómo sería chompe de mujer? Doña chompe, ¿se acuerda? Chompa Doña chompe, si, doña chompe, 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 te estás diciendo mi sex como Wilson No, doña chompe la mamá, ¿se acuerda? Wilson Ah, pero de ustedes hablan de mi familia, solo falta Kitty, Kitty que no ha hecho nada Ay madre, chompe a nadie, Kitty es como Wilson, a nadie le importa Si, pa, ustedes idolatran a Wilson, literalmente, hasta nunca lo dijo Si, di, di, porque Wilson es suyo Por eso si, es que hubo una leyenda de que llego un dios y se ha quitado ahí, para comer eso Tampoco chompe, verdad, esa fue la historia que te contaron a los cinco años Que vamos a revisar, solo tengo uno Ay, yo una vez estaba viendo un episodio, una serie, yo me acuerdo cual Y un personaje así, yo tengo tres personas adiós Matías, porque Daniela creo que hicimos otro grupo de renal Sí, porque es que metimos a Chompy, metimos a Chompy y a hacernos al grupo y mandaron un verga a su estupe y la madre como siempre dice. Sí, pero ese grupo sigue ahí, estable, ¿no? No, invitan a Arco. No, es tu pies, es más tu pies. Y la madre sigue ahí. Sí, es para. Debo el Arco, debo el Arco, debo el Arco. Vas para mirar en su chat, ¿no? Ah, sí, yo no puedo tirar sin bolitos. Es posible, es verdad. Si quiere, agarra el rifle. De casa. No, el rifle es el rifle. No, no. Por acá. Un estar muy buenísimo de la derecha. ¡Varga! Debo el arco de Nightbox, en lo que Chompy le da a tu. ¡Ah! ¡Chompy! ¡Chompy! ¡Chompy, nuestro spot creo que volvió! ¿Qué? 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 Sí, chumpe ¿No nosotras? ¡No! Ya hasta el Slurpee volvió Ok, eso sí, 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 manda, wow, que no haya aguas No, no me sale la hora de Nirox Verga ¿Qué? 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 ¿Casco Capello es? ¿Casco Capello es? Yo, pero, yo siempre de uno... Pido, pido, pido Es que acuérdense que... Ya, y yo ocupo, yo ocupo Magus Ya, eso es decir mis hijos Vos maca Ya y, en cuanto se... En cuanto se gana Ay, no sé, quiero que la hija es el nuestro Chompy no me sale su canal Ah Chompy era su día combatiente, se se van a la basura Madre, y no es que baje un montón Sí, pero un oso de quita nueve troféas Ah no, no, subía a combatiente en todo su hija Y ya Cali subo, y no te va a ganar dos y ya se va a ganar Dos Chompy, ah mira, sí Chompy, yo ya lo superen Vamos a llamarte a todos, que reto Juergen, ¿está viendo esto? Ay, oiga, el tacto de arma especial, yo estoy de tanto tiempo A la segunda vez Ohhhh ¡Ahhh! El champion de Danu es la hermosa ¿sí? Espera hasta que les enseñe lo que pueden hacer ¡Qué Tongo dice? ¿Por qué me escucho doble? ¿Alguien tiene eco? casco yo no soy porque yo estoy escuchando deko yo no escucho doble ah ah eso es eso es ceci ten en suerte no 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 ya se si se motiva ya se si se motiva mhm ajá ay me madero el bicho jürgen le va a contar algo que paso ayer no entra a las pantillas de fornite se me quedan las pantallas de carga y cuando todo se sale el boot yo sigo en el lobby este espera vuelvo yo a ver el internet y iba a 3 megas y ya era eso lo que le quería igual con deko osea el ma es como que hay el router y le enseña las megas router me amo me amo me amo no te amo no me amo no en todos almercados no se va a hacer no es como que si no se lo beat no yo mean osea jürgen le van a caer si la miña no no es como que yo le voy a montar mi casa no te amo yo no lo voy a montar mi casa no mea muerto o no, ya Zuri, en calle 5 yo ahorita leo uno, yo ahorita leo uno madre como acaba de echar a vos y dice que no me inoficio pero pida, si no pide yo no lo voy a también donde usted, cuando alguien pide cartas con boncillas dejamos que usted no usa los duendes, hay un madre que pasa pidiendo duendes esas cosas que no, no creo bueno, Lloyd, pero se sube muy rápido yo estaba en arena 5 y en 2 días ya estoy con batir en 5 y yo también y no, no, Lloyd está sube muy buena yo, esa gente que más bien está toco me ven en algunos arenas si podía, no era tan fuerte Lloyd, claro, uno sube más el nivel que falta Xenomonas ahí sí, yo diré eso las dos para esa unidad y usted quédense la boda a mí la boda me da y la tarjeta está por ahí me va a curar con minis está nada, está nada sí, no tengo bats pero si usted tira full y ese man el bachito ahí no tiene curas de vida, oiga yo acá, eh curas de vida pero sí, tiene de adquiridos una hora sí eso sí qué video sí los correctos y la� va nos es también qué áng Ah! ¡Yo soy a Cooling! No! No, es que no hay que ir a la primera vez Ya, Matías, ¡hantos! ¡Yo! ¿Me ayuda? Sí, sí, sí No, no, no. Cueco. 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 Voy a abrir la oda. Champi le bruceo o no? Champi le bruceo o no? No hay que hacer eso. ¡Oh! Chondo. Correcto. Me matan. Ay, y uno... Son unas perras. pero ni he dejado uno tocado si no es el que fue a comer a hacer no a hacer no es que hiciste canal oigan ¿Qué miedo? Es de Chompy ¿Qué digas? Fernan, metete el directo de Chompy que está pidiendo banano detrás de mi Mejor ese directo Digo, eh Acercas un rico Eso de nada que ver también Ooooo Madre, descumbaste Ay, qué... Ah, creo que se fueron Se fueron rápido Y obvio Sí, pero no sé por qué se fueron Hay algo que se llama Boya Pues me compré no Por ahí no Se fueron Qué pobre No sé por qué Si Digo No sé por qué Es que no sé, cuando Hopper no sabe, me pone nervioso, no tengo ni idea por qué. Oh, qué bien que hice una misión. ¿Qué hará? Falta o aguacate, chompi. Ceci, falta o aguacate. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Deku, falta o aguacate. Y ya, porque no empieza el eco. Ceci, falta o aguacate. Falta o qué? O aguacate. Ya, chompi, ya entendí. Falta. Falta o aguacate. Aguacate. ¿Saben qué falta así se dice en Sudamérica? Gato curioso. Ceci, ¿usted le dice palta al aguacate? No. Le digo... Aguacate. La fruta verde. Bueno, ¿a qué fuego me meto? Ah, en Cierda. En Cierda. En Cierda, en Cierda. 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 ¡Au! Sí, pero todavía no has pensado, ¿verdad? Eh... Falta. Matías, ¿te puede estar otra? Matías, ¿te puede estar otra? Pongo It's a Jumping y me salen un montón de chinos. Ajá, a mí me sale un guay que es una parodia. a mi me sale como una novela de... de... ya estamos sincronizados, usted no va a perca, como mi mierda maldita ay verga, puse una carta que... y que nos dan a cambio de la rock... hotel coffee el no le gusta nada si, como se llama el torneo rock no, se llama rock ay, lecora, 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 lecora lecora, 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 lecora vamos a... blowback, night rocks, hop, algo así vio, las armas que paca punche si, ma, porque paca punche a la KN no, paca punche a los revólveres, las pistolitas, como en Bacop 3 aquí si funcionan, creo que aquí es especial llame, pero a usted le encantan las pistolitas, a usted le encanta lo pequeño es cierto no es cierto, yo le encantan es cierto, ya, ya entendí con lo que fue vamos a hacernos lo de... cuando estamos jugando aquí, por qué no se me agarra una bestia me voy a matar cacajim, bro usted se llama cuerda que se... hazme mod chompi vea que si yo le damos black ops voy a... espérase y le pone pausa, me hace más... Amaterka no, porque Amaterka me quitó el mod y hizo DQ mod sí, sí, chompi es mod de mi canal sí, 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 fue el primer hombre directo, se lo merecía ay, caren el que no se lo merece es Serna, Serna no hace nada por su vida muchas gracias que, yo pego un dis... digo un like sí, a mí me pegue dislikes, por eso es que... chompi, usted no le pego dislikes, chompi chompi, no, no... chompi, si usted tiene un dislike en su directo, no me diga... ahora tiene 3, ahora tiene 2, ahora tiene 3, ahora tiene 2, ahora tiene 3 western es casco, supuestamente, ¿vieron eso? y siempre... no entiendo por qué me culpan a mí que no es casco, Ceci, ese man está jodiendo, vía man y ese se volvió a... ojo, ojo, voy a llegar... y... po ojo bo ya se ver, yo casi hago... esta ay ¡aah! voy a bujarme William y meca, va casi sigo con el directo va, ya, ya ojo dd3, hipopotamú y pues intenta hacer esto sin reirte o sea le mando directo a teacher Angie chumpey usted 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 siempre dice que lo hace y nunca lo hace ay guata yo le pongo a hombro de ese madre vale qué es eso que no es yo vas a retro directo Matías que dijo chumpey que no robe visitas ay colby como no oí video como no robe visitas chumpey que está hablando yo ajuste a esta chumpey y ahora va a hacer otro directo a usted no yo no voy a hacer otro además de mí yo era famoso ahora tiene cuatro dikes ahora tiene tres cuatro sí si si me invita ay no no ni yo no 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 te hago a ver déjme voy a me escucha a hostia para los motivos muy bien y si funcionó es que era acá yo no voy a hacer eso más que pingazo de gente va a quien se vino no puede ser se me descargó el control que suena y sí ojo que comentan en el big chat No me la vía. Me parece hipopotámico. Me acuerdo eso es hipopotámico. Jomби, pero haga algo en el Istere. Pero, por qué NO hacer el Istere? Ya no, voy a comer. ¡No! ¡Dame 5 minutos! No sé, mi primer lugar es para contener esto es lo que estoy haciendo que voy a hacer hasta ver por algo que estoy diciendo que haga listo y en la copa de tony El puto easter egg Me muero Me muero Me muero This one seemed furious I wonder Did I do something Me muero El calor no so Yn 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 Mami Josh Yn yo quiero buscar un cráneo y de ahí pero ahí sale el survival a full run inside the temple si más tarde mañana y falta calle me voy y cuando me mataron ...que prendió la trempe de fuego y me iban a trapar shhh 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 chumbi que malo chumbi soy feliz que prendió esta vara kiii como estás creo no 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 es no es ¿ahhh no? ehh el más llamado a vida era ya el rollo excedo a ti es tío agadle eso Además se había puesto matigue Es play Ah, no sé ¿Qué es este? No me dejas, me sale desactivado Ay, no puede ser Ni idea Jürgen, puedes hablar bien, Jürgen Ay, yo soy Mati del Gamer No, normales No pregunte por qué me llamo así ¿Y qué más? De papá Me llamo así ¿Cómo? O sea Es que no sé, no sé ¿Dónde me sale? ¿Dónde me sale? Ah, no No me sale A mí nunca me han salido eso Yo creo que sí, porque nunca vuelve a venir a mí Sí, pero... Se le salió Pero a mí nunca me han salido Las balas esas Mira, Mati si está matando Ponga el directo para que va algo de triunfatorio ¿Ven? Todo explícito Sabe que va a reportado chumpi Nadie dice cuando se mete oiga Es parece que no me sé la vez de ahora Ya 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 ahora de acá eso robó el versión fantasma ahora sí ya no se da mal, ya no se da mal yo empecé a pasar con chetos o no? no, chiste dice que es la arma que tiene la arma el arma, el arma, el arma, el arma, el arma el arma, la arma no miren como se dice el arma o la arma que se dice el arma? me dice que materca me corrige y se me caga cuando yo digo la arma y yo me cago cuando le digo que también fue un error subsistenjo papi va para directo eso ya digo materca que detrás de directo para que vea como se exponen materca soy ya en nivel del pasado y te pido te amo te pido tu muerte imbécil que materca va a retroceder es el directo y yo va a estar durmiendo entonces soy en nivel del pasado y usted en este instante está almorzando pero por qué? me dice la vuelta me dice que yo voy a estar durmiendo chumbi sobreviva una ronda en el templo ¿Quieres que lo haga? le de 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 si 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 pa capuchado una vez de otra vez no mas de este caja de sapato en la siguiente caemos los dos en la siguiente caemos los dos rap 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 joda que viva ahora si se van a supervivir toda la ronda oh no la caen es de su vida mala la caen es un arma la caen ahora ya es que a mi me gusta estar aqui en esta zona ay no puede ser como se activar el fuego asi estoy estoy no vamos no mas oye ay chumbi pero que es esto primer video jugando a going sky j h juro no puede ser como Se mataron, vamos a poder llorar Se llora Cernas, Cernas no Cernas, Cernas Eso fue hace un montón, quítelo, quítelo, quítelo Cernas no No Cernas no se pare, no por favor No Igual ya todo el mundo ha ido, tranqui En el primer video se hace, uuuh Toque pego, yo creo que todo 100 vistas, no Cernas Cernas Jürgen, por qué Jürgen, por qué puso en el chat Jürgen, por qué Jürgen, por qué Yo le, yo me hice Jürgen, por qué Cernas No, no me mataron Verdad Jürgen, por qué 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 Jürgen eh, no nahu Eh, no se se salva Chompi, de que mis iPad se descargó mientras veia su video Chompi, pero videardo, bro Chomp Y ahora vea lo... cuando... Call of Duty Call of Duty No Chompf no me sale Bueno me voy a dormir Chompf cuál es la foto de... 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 del canal? Es un zorro con un sombrero Cuántos suscriptores tiene? Con ocho Y ese es el primer Me voy a hacer una noche, voy a hacer un maratón de videos de Chompf Chompf Y tiene 100 vistas Y tiene 100 vistas Aaaaaah Uno tiene... Uno tiene 379 vistas Costiacho El primero de Chompf tiene 33 Ay maa que f***ing... ay maa Ay maa Ay Jürgen por qué no me acuerdo de eso Jürgen? Es lo más parado que dicen toda mía Ay maa Ay maa enseñando puras cartas de... Siiii subía videos de Risa de... de 3 segundos O el baile es suyo y... no osea no estoy diciendo que se para sino su baile Yo... 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 Ahorita digo que me lo pase Yo por chichipatos Yo por chichipatos Aaaaaah 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 Quien le dio a llegar Bueno puedo creerlo que somos... 8 personas del grupo Y nadie está hablando Doctor A Eso estoy comiendo unos pingüinitos ahí sí está yo pensé que no tengo porque se escucha del orto su micrófono va a caer en este y así que hoy hago directo de uno ahi estás directo de uno no me puedo acosar tarde excepto y viernes no voy con que andar la mitad de elección de turi jürgen sólo tengo una pistola no yo es que todo quiere almorzar si no me habría quedado porque no qué pasó ya me voy a que me hice mi mamá perdón jale con mi mamá sin el mismo conmigo si vaya con este pero con casco y con casco si con paquera porque hacen tríos yo prefiero con casco no yo me lo referimos a las 15 con casco sin paquete yo casco 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 ven cernas ojo no se le estoy preguntando que que pasó desafiando todo el poderoso no casco tiene algo detrás suyo y así con su papá pero no tiene es broma casco iba a volver a morir a rellenera para eso sería gracioso si fuera real es broma casco te amo casco te amo voy por la tarjeta de doctrin primero voy por la tarjeta de doctrin primero voy por la tarjeta de doctrin primero no 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 cae uno yo caigo aquí a mi sola bel regalo ever cerca yo llevo una yo? ah dije creo es el que venga aqui 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 mas linda no what? me mori rapidisimo se me habra buckeado o me dio los balos no tenia hoja a las cernas pero como se va a morir? que? ma tenia una recarga? se me pedia ayuda ma me pego una cabeza yo tambien quiero hacerte mala ok materca son 12 partidas asi comenzó chomping a chompsh up y vea lo que paso 81 puntos de camper a la rrrrrrrrrrr� transform que chomping 72 puntos en placement verda jajajajajaja No, con la primera partida ya habíamos... Ya habíamos... Hicimos... Hicimos... 15 puntos en la primera Así que ya habíamos... Ahí bien... Fue como en la sexta-sétima... Sí, pero... De las... De las Chomska Limpiadas... Así se llaman... Chomska... Ah, sí, ahí sí... Nombre más estúpido... Chomska Limpiadas... Ay... No, no... A ver, ¿cómo se deberían nombrar? Usted que es San... Riku... ¿Cómo lo deberían nombrar? Ah... Tom... Tompi... Tom... No... Así se deberían llamar... El torneo... Tom... 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 ¿Y qué nos ganamos con esto? ¿Cómo se llama...? Ah... Se llama de boca en boca... Materca... ¿Y qué ganamos...? Ah, Materca... Mañana... Mañana... Ay... De estas... Eso... Hay que clasificar... Pero ahí sale... Del 28 al 29... Ajá... Porque hay que clasificar... O sea, el 29... Ocupamos clasificar... En este... Y después el 29... La damos contra los... Meores... ¿Qué? ¿Qué? Son 12 partidos... ¿Materca, Amanda? 11 ahora... Estoy instalando un árbol... Es que el ma... Ey, esta ma... Tiene una skin del Galaxy... ¿Y si me salve? ¿Y si me salve? No... Si... Me desresido... Me desresido... Si... ¿Y si desconecto a la play? Bueno... ¿Que era el bot...? El bot... El spot de... Buga... No... No me puedo... Ya me nace... Si no caemos... Ahí... No hay... Die Spidey... Ahí hay pescados... Pesca... Debo decir cae... Cae... No caen dos ahí... No caen dos ahí... Die Spidey... No caen dos ahí... Que era divertido... Y... Ay... Fue el barquito... Ah... Diluteyamos... Y... Y... Vamos... No... 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 Si... Yo se lo que tiene... Pero... Si... Para un dúo... Tal vez no es lo mejor... Pero... Lo más pueden después... Venir a barco... No... Eh... No se manda escudos... A menos de que... En... No... En... No se ven... Es porque caen un empoder... Si... Preparas a compartir el vídeo un parquinto... Osea yo caigo ahí con Casper... Y le digo Casper... Y le digo Casper... Que le salga de la partida... Bueno... Podemos ir... Si quieres... Si... Pero... Se tiene... Nos pegan un balazo... En la cabeza... todos el mismo edificio ok y entonces todos en el cerquita pero no es el mismo yo no yo no no entiendo ah sabe donde a mi se me peta osea el play se me peta cuando hay como mas de 25 personas osea los de chu cuando yo estaba solo mami se me bugeaba 10 por los FPS me iba todo la guia pero iba a 1-5 o no no iba como a 110 entonces es por los FPS ah materca ah allá abajo ah no moscú pocos son de estas varas ok pero puede ir en lanzadera o quiere ir asi no es que hay una vara de estas varas no 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 si eso es lo que estoy buscando como haces es varas no me encuentro pero es que ocupo 2 al mismo porque como le sale culo culo ah espere se hay un spot de pescados voy a ir a agarrarlos me eso es lo que vamos ah no es lo que vamos ah no es lo que vamos quedo no yo tengo 2 perros alimentados me voy a enojar oiga algunos gos que llevo un pescado morado y un pescado verde p papá kenny vamos a la noche ma somos 8k personas que se han metido chumpi le ha dicho lo mismo si y nos diera la pedigera de hace rato para que se sustian venga salen jürgen gente gente aca oh subió a nivel 79 del ades ay saca los 7k ya tengo hi yo olvídalo ok con el que yo no se agarran no tenes mata uno me lo van a enviar a mi chumpi aqui 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 tu mas tienes cari todo ahora ya cae el mando aqui chump ahora me acorde aqui esta el panaloid si esta el doido ahora me acorde del panaloid aqui on me on me es que estaba viendo una un video recomendado de de una competencia de atletismo y me acorde de este quie le esta quie le esta hablando que lo me murio Sin a uno, sin a uno, uno sin escudo Por razón Aquí A ver si solo lo deja usted a Dandel y a Notarca Guay, 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 guay Aquí viene el otro, viene el otro 30, 30, ma, no puedo creer, ma Vaya, 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 no, no, vaya ¿Por qué no le llega mi video? Tiene el celular descargado O sea, si se puede ir, váyase, ah ¿Por qué? El más se está curando Me ha matado, el más está donde está Ya caen Más, yo tenía 300 y no me alcanzó para nada Se puede ir, ah, más recomendable eso Eh, eh, vea, existe una ventana Yurken es un directo llamado Fortnite O sea, pero no, no directamente a él Porque si no, lo manda para el lobby Eh, el directo, el directo, me tengo que haber llegado a una notificación Una notificación del directo de Yurken jugando a Fortnite Le mandé uno por Instagram también Dale like Eh, y me polla No, yo también Siempre me llevan Eso es lo de editar Vamos a ponerle una carita fachera Vamos, vamos, vamos Es que me da mucha pereza editarlo Es que es muy largo Mira, sí es cierto No lo ha subido ¿Qué no ha subido? ¿Qué onda? Ah, lo de Pablito Ah, sí, para seguir la película va a tener un rato Para cortarla y las partes y todo eso Ah, a ese man le pegué 75 y me logró matar Mmm, no Ay, Cernas, pero no estás haciendo nada Ok, ok ¿Cómo, cómo, cómo? Ok, nada más fue esa parte que no tenía mats y ya No, es que no tenía mats, no tenía mats, no tenía mats O sea, yo pensaba que estos manos no se iban a rushar No, ok, es que yo no, o sea O sea, que lo más, yo pensaba que esos manos no se iban a rushar O sea, no piquen nada Pero cuando lo haga, le va a quedar súper bueno Kenny, ronda 2 y ya tengo dos perros de estos Ya, 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 ya me he focusado Ya, ya me he focusado Ronda 2, ronda 2 y ya tengo dos perros de este ¿Cómo era que le había hecho a alguien? ¿En serio? ¿No lo estás viendo con perros o no? Ah, serísimo ¿Cómo estaban, buen dato, mis reyes? ¿Todo bien? Ah, pero ¿Qué es esta reunión de familia? Ah, no, 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 no A nueve personas, puro we7 y drags omg Drugs oh my god ¿Todo bien gente? ¿Cómo estamos? No, gracias, yo ni un inco ¿Qué inico? No Es que no me salió la notificación de que se te dijo en el grupo send my prayers me refiero por el micro van aquí chavales los directo ahí van a tres y ya tenemos ahí unos pernos listos de doras la teta ¿Kendal está hablando? ocupo escucharlo me cae la puerta ah lo dicho está muriendo un puntaco estamos en el numero uno porque chompy está como grabando o algo así no están directo yo soy muy optimista aunque consiga un punto en el torneo ah si es que son lo mejor que voy a hacer trajero si es esa es una cosa a la madre ya cae lo ha se vuelve conmigo cae uno caen dos es que tengo miedo caigo ahí a la madre el tiburón no es que la madre la madre la madre la madre la madre no es que la madre la madre la madre mira la madre la madre la madre no, no, no... no no... no, me sigo uniendo no, porque... me sigo uniendo, no porque quiero estar en play sino porque... quiero ver cuántos VODs tengo aquí en play para... 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 obviamente sí, pero los VODs no se pasan no se pasan... o sea, digamos, si yo me los compro, por ejemplo me los compro en... digamos ser la que... la de ella, la de Epic normal, que es la misma la de Play. Los vió que se me presentó en sí, pero... ¡Ay! Cayó un montón de gente en parque. ¿Qué dijo Cernas desde poquito? ¡Mam! Odio a ti, hermano. ¡Ay! Yo tampoco lo escucho. ¡Ah! Mira, ya lo escucho. Cernas está diciendo que... que... que el OID es una basura y que toda la vida lo ha odiado. Y que está diciendo que Kendall que... que foto más fea de perfil y que parece el gato que tiene él entre el bravo. ¡Ay! ¡Me maté! ¡Cabe el tiburón! ¿Qué? Que cogió... el ano de Brax. Digo, eh... me sabrá que no importa. ¡Qué risa aún, ah! ¡Mam! ¡Otro tiburón! ¡Me cagón todos los tiburones! No chance, we can haggle, ¿eh? Sí, por favor. What? Ah, mira, lo maté. Man, no lo puedo creer, lo maté. ¡Ay, Dios mío! No, no! ¡Mam! ¿Qué hay que marcar a los locos? Es que hay un arma aquí, ¿no? Una pregunta, ¿me escucho bien o me escucho grado? ¡No! Man, no la agarré. No, no la agarré. Eso es mi pitido del terneo. Man, no la agarré. Me agarré la munición. ¿Esto ya en Irox? ¿Está solo para PC o también? No para Play. ¡Ah, ya la agarré! Es que te pregunto porque entonces va a ser grandisimo a esa hora Porque si es de todas generales Yo ante el caso por el Dicen pero debería ser solo tipo play y aparte los defensores No porque porque usted que cree que Nairroxy y Alcoa que son Epic Games para estar haciendo torneos Si no venga vengan a hacer Nacer no venga Ya 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 estoy pensando Si no se puede Estoy jugando Forna y no lo tengo ni abierto Aquí tengo aquí Y y y y yo Más se mueve Doctray que está jugando a MotherWarp Porque está jugando a MotherWarp ¿Qué es eso? El barucado en el 2001 Nadie está jugando esos errores Drax, haga piropos Para la comunidad latina Nicolo, hoy Karolina dijo usted sobre su voz Serna, no tiene... Serna, solo me diga Vale, yo le di, no tengo escudo Mira, hay que ir de Playbar, ¿verdad? Si, pero Serna ¿Qué? Pero no me dieron ni una bala, no me subieron ni una escalera No sé eso, me detienen en Mike No hay nada, no me ocurre en la carita Esta basura Ah, Materca, hagamos una cosa Yo le vendo el... 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 El Black Ops No ¿No lo quiere? No, 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 no ¿Cuál es Black Ops? No, 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 no ¿Cuál es Black Ops? ¿Cuál es Black Ops? Ah, si se acuerda Chompy 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 se acuerda Madre, Chompy Esa es la única historia que Chompy puede contar que hemos estado en el estrés Es la única Es la única No, 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 no Dejenme hablar, dejenme hablar Vea, los voy a poner en situación Estábamos en septiembre del año pasado Ya a todo el mundo quería irse a salir ¿Verdad? Perdón, perdón Es que... Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Cállate, Daniel Me hace... Tengo mucha hambre Y le hago yo... Mmm... Y... O sea, como... ¿Pero por qué no nos hace que estamos parmiando puntos? ¿Dado cuenta? Y me hace... Madre, le doy mi cuenta si me compra... Si me regala esas papas que tiene... O sea, esas papas pero de bolsa Las que tienen en la lonchera Es que me recuerda que no te molestabamos a Chinchilla Porque le da la cuenta a todo el mundo Va a decir... O sea, yo esas papas ni las quería Porque mi mamá me rellena la merienda y tal Oye, y bueno, fúmese La gente me da cuenta papelito Gente por atrás Es como Boo... ¿Boo usted no le da la cuenta? Mmm... No... No... A la noche me la dio 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 No entiendo A la noche me la dio A la noche me la dio A la noche me la dio No hubiéramos usado... Usado el... Ahora que no se puede No se puede Una pregunta... Para usar fue en... En cuenta... Tengo que tenerla de cuenta principal No... Eh... No... Es que no esta actualizando Todavía no estoy... Es que como yo le presto... Du... 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 No me hagas mi... Casi... Me hagas mi... Porque el tiene que verlo Es que el tiene que ver... Ay... Tampoco se abuse... Aquí enfrente de la gente... Se está... Se está... ¿Qué se puede jugar? ¿Yup? Yo le dije que yo ya nió? Ma... Tv... En cuenta que el que es esta qualified y apuntó... jajaja ahí me botaron a alguien ahhh ajá ah ya vio el video no vamos a ir ahhh eh vea donde estoy yo osea no voy a ir obviamente ah estan callados es el grupo cuando ustedes estan yo pensaba que estaban gritando ahi a cada rato ahhh no se tienen un segundo y ahora eh los grupos de play se buggearon yo subio no te lo puedo hacer con el video no veras ah no fue Matias se hace bolita se vio el tiktok eso es lo que le dice se vio unas achuperas se hace bolita cuando ve a Roberto cuando ve a Roberto se hace bolita se hace bolita jajaja 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 que hace ahi que había lud y tengo 6 minis que había lud y tengo 6 minis su descripción exacta ohhh my WTF sacaron una skin de un banano pelado jajaja 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 primero banano normales después banano como mitad esqueleto banano mitad esqueleto banano mitad esqueleto ¿alguien tiene el pase? pregunta alguien tiene el pase ah salgo 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 vea el que tiene el pase la skin del nivel 80 cuéntame 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 la que tiene como puta me metí donde no era es que hay un pinche de esas opciones y el único que me importa es ver esta vara no vea posiciones no la que es como una la que era con la astronauta pero ahora ajajaja si pero normal obviamente la astronauta solo la usaría chompy si si entonces la normal promete o no o sea o sea me pegó uno la rosada esta horrible la rosada esta horrible y hay una otra rosada no me pegué uno cinto uno no me acuerdo cinta jules a si el a jules esto me mató un brager me maté en el 3 what maison el que da jules estoy impactada con los torneos y este juega todos los torneos La Jules es como el nivel 1 Y es de la historia Oiga, oigan Si, se le salió un toque de la apellida Ay, yo me contó Y no sé, porque estaba un toque cabreado Ah, Angie En serio, porque Ah, cuando le estaban trolleando en directo Yo no sé, porque yo estaba dormido No estoy, no estoy Es que sí, fue el que borró toda la barra La barra El que borró toda esa cosa de ahí Cago Ah, y tú, ¿sabes qué me refiero ya? Que la profe metió en uno de grupos que Kendra O sea, el Figo dijo a Kendra ¿Qué grupo? Sí, 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 ma Es que el Figo le dijo a Kendra Pase, pase Es como cuando Cuando nos iba a poner donde sentarnos Carolina recogió los mismos que Angie Yo le voy a ser honesto Yo sé que Angie O sea, Angie es buena profe No, no, no Déjenme dar un toque Yo sé que Angie es buena profe Pero en online, ma Que la profe nos ponga a ser Kahoot Eso no significa que la profe esté trabajando, ma Yo no quiero ser tóxico Pero es la verdad O sea, ma Kahoot Usted lo hizo un indio O sea, lo hizo un indio Que no tiene nada que ver con usted ¿Me entiendes? O sea, la profe puso Kahoot De sumar uno más uno Y ya Y le salieron las cinco mil opciones O sea, nada O sea, nada No, no, no Bro, bro, bro Viene, 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 viene Viene, viene, viene La materia de Turbio De la clase Turbio Y se basa en Kahoot Ah, güey, pero Turbio 31, 31 31, no guay, tú, no guay, tú, no guay O sea, es nueva materia Oh, sí, sí Le pegué a 3 No 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 es confirmado Yo le doy, yo le doy, yo le doy 31, muerto ¿Cómo quedas confirmado? Me dan a mí, me dan a mí Acaban de claspear el shit A usted ya lo confirmó También le pusieron uno Lindo A Alberto A Chompis se lo confirman antes que a todos Sí, qué rara Para pasar Bible Eso ya es que le gusta Como Raúl que se queda música ¿Qué? 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 ¿Se acuerda, profe, Dani? El drag de... Y cuando... De Diego me gusta, Dani? Bueno, no soy Diego Me gusta Y yo dije Yo dije Ya me lo sospechaba ¿Es que era de esperar? Sí, obvio No, no, no No, pero lo mejor Eran Paola, Luca y Diego Yo ya se me había olvidado eso Yo ya se me había olvidado eso Es que se lo juro Esos carritos que usan en la India Esos carritos motos Esos carros motos Que ahí van como mil personas Esos son esos más ahí Toma, toma No sé qué mencioné No, 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 no ¿Quién eres que nos spamea memes de India Contra Estados Unidos? A China Raúl Chinchilla No, era chinchilla Era chinchilla Sí, sí, sí A chinchilla comien... No, pero chinchilla comien Es comer lo que a nosotros nos gusta ¿Me entiendes? O sea, a uno le dicen Man, me encantan los memes de India Versus Estados Unidos O sea, man Uy, sí, a mí también me encanta Ya buscan en Google Motos de India Y cosas Yo... Eso es mejor que las dos partidas antes Fue dos, pero... Man, no, yo Que es un otaku Es un otaku Man, es que que es un otaku es abusarse del sistema, ¿verdad? Man, y usted se acuerda que estábamos en una pura pelea porque yo no... Mi pas no servía, ¿se acuerdan? Entonces... Estaba peleando... Sí, porque... Ay, es un otaku Ay, es un otaku Ay, es un otaku Qué duro otaku Man, Kenny, ¿usted se acuerda? En ese trabajo solo trabajamos ZArmy soy yo, man Nadie, man Josué Josué estaba haciendo las de Kung Fu Panda Rascándome la panza Porque nada más lindo Man, ¿y se acuerda? Lo de los postres En el final no sirvió pan y ficha y las profesoras estaban haciendo que ese trabajo no no nosotros en este trabajo vamos a hacer un montón y todas las claves de kendra era un rizón chicos pero prepárense prepárense y cuando llegaron como los chicos de y se consiga a los mods de prekinder y me acordé que es que yo dije prekinder y me vino una foto de materka entonces dije no 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 nico se acuerda cuándo a chomp y valery vinieron vestidos de canaí y a chomp y se le cayeron los pantalones mano es que se lo digo chomp y fue el único el único mar que dijo mami me tengo que vestir que licia No, 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 es que Chompy solo lo hizo por Valley No, pero, ¿sabes qué fue lo épico? Que, ¿tú qué pedo? Ah, no, épiquísimo, bro Uy, no, man, qué épico Ah, no, la peor historia Ma, le pegué 125 a uno No, no, no Ma, y cómo era, cómo era, eh No, ma, pero qué día más triste Cuando estábamos en Ciencias de la Familia Fuimos a preguntarle a don Carlos, ma Y, ma, se le había muerto como toda la familia ¿Vamos, ma? ¿Se acuerda, ma, qué rata? ¿O se acuerda de mis batidos de niños, güey? Ma, sí, o, ma, los nachos Los nachos ¿De acá? Del, 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 del fegiche No, 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 no Es que yo no pensaba que los iba a caer ¿De cuál es? ¿De qué día abajo? Eso fue, los tacos, perdón, tacos eran ¡Ay, ma, este! Ma, qué problema se hizo por eso ¡Pufa! ¿A quién fue boosted? Ma, lo peor es que, no, no, no Esa profe dijo, no, aquí yo aprovecho mi trabajo psicológico Porque nosotros le dijimos, así estábamos riéndonos y todo Bueno, sí, profe, ya Y ella, no, aquí no termina esto Sí, cuando chido, cuando chido Ey, me, hasta aquí uno, hasta ahí uno Ya he visto rosas entre... ¡Ya he visto rosas, ma! ¡Ay, güey, no! Aquí, 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 me cayeron dos No, no se coquí No, no se caí, se está usando ¿A mí esa army? Sí, 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 yo me acuerdo Ah, sí, eran caldosos, no se biche Me pongo en una esquina, me pongo en una esquina 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 O sea, ¿se acuerdan cuando la profe Katia? ¿Por qué? No sé si se acuerdan de eso Un día la profe Katia terminó la clase ella Nooo Pero no hice nada, no hice nada Y la profe vio que Turri no llegó y ella también jaló O sea, en vez de decir No, no, no Me pongo en una esquina No se puse en una esquina Ok, saque clip, saque clip No, yo voy a sacar clip, oiga Es un mentiroso Le dije me pongo en una esquina Nosotros queríamos ir a Pops con Sermi Pero nunca fuimos No sé si que miente Cuando falla Ya sé que va a ir a A lavar los platos Es que usted se fue Y me dictó la escalera O sea, usted puso una pared y no me dijo nada Me encerro con ellos O sea, que naga Nosotros tenemos historias, oiga Madre se me engañó el celular Puta Me rompió ese de acá y usted Pero hasta ahorita se rompe Puta celular mas inutil Es que usted puso la pared Y el que usted se echó rompió la escalera Cuando el madre me dijo tocarnos Yo me hice movir para atrás Ponga, ponga el turno a veces Más cerca A ver Ay bueno, di Cernas Sorry No Así, Ken Ken se acuerda su teléfono Pero el viejo de los tuchas El... Un festival deportivo Que hasta ahí lo majó yo creo Usted se acuerda Chompy, pero eso fue así un montón No, 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 no Como cuando estamos como en cuarto grado Este... Que... Que estábamos en un inflable Y yo brinqué y rodé y me salía el inflable Jajaja Y quedé ahí todo muerto Jajaja Yo quedé lolo mami Me salía el inflable Yo pensaba que la barra estaba cerrada Y para eso sirve esa gente No, me dejaron salir Me sacrificaron Fue un sacrificio para mantener vistas Si, yo recuerdo Eh Materca porque me salen Estamos en... En inflable que nos habían traído Que era como una de... Duchas con faldos ¿Qué? Que... Que habían traído un inflable Que habían dos columnillas Me salí, me salí, me salí ¿Y había que salir o no? Sí, sí, sí Y uno se paraba encima Y uno luchaba contra alguien como... Ay, sí, qué bueno ese juego Y después llegaron todos los cerdos De cuarto grado y... Y nos robaron el juego ¿Se acuerda Chechín? En esa hora Jajaja Yo no pensaba que Mauro Nos estaba buscando Y que Sergio y Monty Se enojaron con el mae Si... Oye mae, ese Monty Habla como el... Monty, pero... Venga Eh... Yo me acuerdo que cuando Seguimos a la vara de Canadá Eh... Ese man hablaba... Alguien como que se pasaba trabando Que creo que era Monty Era yo Jajaja Y no era yo, era yo, era yo, era yo Yo la cagué, yo la cagué Yo la... Es que madre era mucha gente Yo tengo panes con ese Me pidió a Kendra que le hiciera otra vez de disfrago Pero ustedes están con Javier ¿Ustedes están con Javier? No, entonces no, entonces no No se puede hablar No se puede hablar Eh... Y seguía En Canadá Eh... Chompy pantalones abajo ¿Pero cómo le pasa eso a Chompy? Ma, es que le iba a... Chompy es un simp Chompy es un simp Chompy es un simp Chompy es un simp A ver, resumidamente porque ya se los había contado Alguien convenció a Chompy para que se pudiera hacer Bailes de Fortnite del frente de la clase Y a Má, o se le bajaron los pantalones o se le cayeron Una de las cosas No, es que... Y se había un perroco 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 Ah, ya se dijo el lance Me salió a la perfección Eh... Llega Jurgen Que está haciendo que está todo distraído Yo estaba... Ah, ya se lo conté Ya se lo conté más cerca Ah, bueno Pues este ser no le bajó los pantalones a... A Lloyd Ah, sí Lloyd no sabía a quién apuntarle el culo ¿Dónde vamos? Sí, no sé Estamos en el perroco ¿Por qué? Uuuu Dejale fincota, fincota Bueno, cerdos Esa partida fue la única buena de las tres Má, eso va a ser que yo está Una esquina, yo estaba en la esquina No me moví Sí, soy un cofín Ah, voy a 120 ¿Cuánto va usted? Eh... 117 Yo vi 120, está vale De este la verdad, de este la... De este la... Ahorita baja, a mí en la pasada me baja 80 y así Sí, ahorita cuando se muera un poquillo de gente baja También es que... Perdón por cagarmele, en serio, nager Bueno, sí, pero... ¿Cómo mierda, Materca? ¿Cómo mierda, Materca? Ni nada, pero te estoy diciéndote, lo jugo tan mal Bueno, las primeras dos personas En las primeras dos personas Materca, ¿quieres esta mierda? Eh... Ey, no le diga así Es una empanada Chiquita Ay, ni 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 Oye No la toques Y suena la música de porno Ajá, y después suena otra y... Y ya después, sí, 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 un montón de audios porno Y ya después la... La buena La, la... La que es La del team Ustedes que venguen Chicos, aquí estamos recordando... Ah, no, ya... Ya todos sabemos que Daniel sigue las cuentas más raras de TikTok No, no, yo sigo en... Sigue tiktoksmemescringe.tikotv Apoyando lo nacional Actualizando Actualizando Más Me salió un actualizando súper raro, man Nico, ¿se acuerda cuando Diego le mandó unos mensajes que decía como que lo queríamos? Eh, placement Placement ¿Se acuerda cuando Diego le mandó unos mensajes que decía como que lo queríamos? Eh, placement ¿Se acuerda cuando Diego le mandó unos mensajes pero que eran para Paola, una hora así? Ah, sí, 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 sí ¿Se acuerda, man? Chompy, gracias por recordarme, pero... Pero, sí, sí Madre, yo me acuerdo que Diego me puso... Ay, gracias, yo te amo Yo también te amo, gracias por todo Te amo, Pao Te amo, Pao No, no, sí, gracias, Pao, gracias por todo, te amo Madre, y yo solo le había puesto como... O sea, como apoyándolo, que por el sitio se había ido Yo también lo amo, le hacía a Nico, ¿sabes que Luca se para? ¡Nica habría hecho eso! Madre, y yo, what's up Felicidades por terminar tu relación con Luca Eso es de manera que me hubiera puesto Ay, sí, Paola, ya eres tú Me moría, Paola, perdón, me curí a Luca Y yo decía, uy Nico, sorry, bueno, no me importa Me invito Uy Nico, ¿quiere que unir con nosotros? Nico, ¿podemos ser cuatro? No sé ¿Una squad, Leo? ¿Para qué suerte? Ah, una squad Ven, una squad mansión, gracias ¿Qué? No sé Madre, vea lo que le tengo ¡Holy shit! Si, pero por qué no se la... Porque a mí no me gusta la... No, pero solo tengo 300 divox No te va a estar Qué bueno ese día, venga No, 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 este... Vea, ahí no se queda grande pero está No tiene una táctica que no sea gris ¿O no me puedo dar más para mejorarla? No Vea una azul, me voy a llevar la azul por mientras, porque no va a... Lo que ocuparía sería metal, tiene metal ¿En cuánto? No, 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 no ¿Estamos jugando el turno? No funciona Me voy a llevar una ca... hasta que me salga una táctica mejor Debes usar la Dora... Puto, suena hasta muy feliz la área ¡Están reuteando! ¡Están reuteando! ¡Ve, ve, ve! ¡Está! ¡Sí, sí, sí! ¡Como, déjelos! ¡Vean, no tienen armas! Sí, pero déjelos que reuteen Ya, ya reutearon, ya reutearon, ya reutearon Vea, uso esta para despejar el área ¡Está white! ¡Está white! ¡Está white! ¡Muerto! ¡Está one shot! ¡Está white! Uno white, eh, la... Sí, 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 ese fue el que reutearon Voy a subir, voy a subir, voy a subir, voy a subir Voy a subir, voy a subir ¡Ese mano va como a 1000 de ping! ¡Ve al idiota! ¡Se quedó pegado en el aire! ¡Muiko! Digo... ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Te acuerdas? Sí... ¿Cómo era? ¿Por qué reutearon aquí? Pues hoy me siento gay, ¿y cómo era? Ah, me siento un poco gay hoy y la foto al caldo ¡Cadre! Pero... ¡Se lo regañó! ¡Carmen! ¡Una propia! ¡Cadre! 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 Quiero meterme a ver qué tan raro se siente Tampoco es tan feo, son 60 FPS, yo ya fundado a 9 ¿En serio? ¿En serio? Yo un día de esos me salió un recomendado de un video de creo Que me estaba dando en el celular como a 30 FPS Ah, sí, porque... No sé, porque el más estaba en Instagram... La Galaxi... La Galaxi... La Galaxi... ¿Más ter ganado tienes con...? No... Sí... Eh... Ya tiene mats... Yo ya tengo full madera y full piedra, pero no tengo zona Yo... Tengo... 5... 2... 3... Parece... Vea, mi predicción es que la zona se sierra en parque Parque, guau... No... Sí... Va a ver... Ahí... ¿Qué culo matar con este? De verdad que sí se para... A ver... Es que yo no tengo SKU Es que yo no tengo SKU Entonces... Estoy brillando... Tiene que saber cómo los ve... Yo tengo... Lloyds... Oh, pero... Pero no se siente tan mal... Bueno, no, no... Sí, sí, sí... Sí se siente horrible... Por atrás, por atrás... Lo... Lo dañaron mucho... Lo tocaron mucho... Eh... No, no, no... Vámonos, vámonos... Vámonos a la finca... Nico, sacó la chinchilla con su placo de papas... ¿Está bien, Ken? Sí... ¿Dónde fue que nos topamos en la calle, ah? En la parada de bus... Cuando estamos viendo ver a la que le corta el pelo a usted... Vuelta... Ops... O sea, que la madre tiene si consigue un Ojo... Eh... Roberto... Antipresión... Se están andando... Se están andando... Quiero hacer ese par... Que Roberto... Roberto no había después... Jale, 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 jale... No, no... Todavía no... Todavía no... Es que... Estos madres están tocadísimos... Y estos van a recharles porque son... Estos están tocadísimos... Sí... Madre... 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 Madre...